¿Conoces algo más patético que dos personas que han dejado de hablarse porque no se perdonan algo? Si quieres subir la audiencia de tu programa, no tienes más que buscar a dos personas que se odien, que se insulten y que juren que jamás serán capaces de perdonarse algo. Pero si no te importa el sun y el prime time, ni nada de eso, lo que tienes que hacer es perdonar. Uno de los personajes más entrañables del evangelio es el buen ladrón. Propiamente hablando, no hay ladrones buenos. Y los cristianos no veneran a San Dimas por ser ladrón, sino porque allí en la cruz fue capaz de dar la cara, de pedir perdón y de robarle el corazón a Jesús. Hay que saber perdonar y también hay que saber pedir perdón. Gracias por ver el video.